Ok, estamos grabando 3, 2, 1, acción Juan Carlos, se acabó Pero por qué, no entiendo qué pasa Porque se acabó Pero por qué No, no, se me dio la vez Se me olvidó Se me olvidó Es que no te podés ir No te podés ir de la casa, vos Me voy Ok, me voy Y ya sabes el resto Eso lo hacemos después Grabado Juan Carlos, me voy de la casa Pero por qué, por qué Porque se acabó ¿Y a qué hora te vas? ¿Dala buena? No, me volvió Me volví la mano Ay, sí, la mano Me volví la mano Me volví la mano Es que me dio Es que es el chupeta a metáñola Acá, acá, acá Acá, acá Acá Se va, se va ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te vas? Oye, chicas, tú espérate ahí ¿Qué pasó? que te vas? que te pasa? que os pasa? maldito, maldito se va conmigo yo no quiero nada conmigo antiguo guatemano antiguo guatemano es en iglesia el grisbrisbrisbrisnake re-park? anywhere in contact alright, you speak english sorry no dejemolo todo a un lado vamos a conocer todo a un lado no 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 estamos bien hasta ahí estamos bien hasta ahí lo que vas a hacer es una cosa no anda, no anda no anda ahí mi hombre si vos si vos si vos te pones el 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 te pones de pie con tu reloj así y no te lo quites de ahí mira, te pones de pie con tu reloj así y no te lo quites de ahí mi la la última parte la 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 todos bien perfecto se No sé, se viene por el cabello Estoy grabando Ok, ahora Oh, mi amor Uy, que asunto ese mal Estoy grabando pues Baja esa rosa, exacto Respiras profundo Tocaré las caritas del lado derecho Del lado derecho Ajá, ajá Aquí primero Oye, aguanta, quiero que haga Bitter juice Ponemos atención, eh Es del inframundo ¡Chi-yah! No hay California Todavía estamos pegados Yo te llamo No te lo juego Choco el orden Pero dijiste los puntos, ahí voy a hacerlo Ah, no freles, cabrón, era así los puntos Ajá, ajá, dale, 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 hazlo otra vez La idea es que le hagas los puntos Marrana Lo que tenés de chirizo lo tenés de burro Maldito, maldito Hey, se va conmigo Ok Ok, ves a Harold ahorita, la cámara ¿Dónde vas a salir hermano? No vas a dar consejo Dejame Dos días hermano Dos días de leño Nada, gente Adónde Adónde Máñez, puta Qué bonito Si el nombre es hoy Puedes darles, anuncios tu grupo No quiero Es ahí ¿Qué es para acá? 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 No aguanta el hambre Esos cuatro mil dólares te están saliendo salvadas Está caliente ¿Tú ven? ¿Qué es para acá? Viguita ¿Qué es para acá? No, acá la agarra No, acá la agarra ¿Qué es para acá la voy a abrir si lo tengo cerrada? Este es Alan, si Alan viene a cantar aquí, procura que tu micrófono te quede. Ya tengo miedo, ya tengo sueño y todo. Vamos a ver. Suéltala, DJ. Freeling. 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 Freel. Freeling. 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 Ya estoy grabando hermano Acción Van a caminar un poquito más largo Para luego hacer la secuencia de los cortes Ahí nomás Suave